ok aquí listo para grabar otro vídeo si se le da un nuevo día aquí les vamos a mostrar un lugar muy hermoso que nunca hemos venido aquí sí quizás hemos venido desde hace tiempo sí vamos a grabar otro vídeo para poder mostrarles aquí andamos haciendo la caminata allí a ver si voy a poder voltear la cámara no creo que me deja pero cuando llegamos allá vamos a cortar el vídeo y luego les vamos a grabar lo que vamos a ver hoy aquí andamos el día de sábado estamos libre estamos trabajando estamos llegando estamos cerca quizás como siempre les digo quizás en el vídeo va a ser un poco largo pero les queremos mostrar lo que estamos pasando aquí creo que de que toque así se llama donde estamos aquí hay mucha gente y aquí seguimos grabando aquí estamos llegando cortamos el vídeo para poder voltear la cámara porque no sé aún no sé cómo funciona esta cosa ok aquí estamos llegando en el lugar donde vamos a estar grabando el vídeo vamos a estar grabando el vídeo estamos llegando mucha gente ese es un lugar muy hermoso que es parte de Kentucky creo que sí no estamos muy seguros donde estamos pero aquí estamos hay mucha gente que está parado aquí aquí hay mucha gente paseando y aquí llegamos con nuestra cámara grabando aquí pueden ver estamos en una altura muy aquí pueden ver aquí les traemos un poco para mostrar esto para grabar este vídeo para compartir con ustedes mis amigos vamos a moverme a este lado vamos a moverme a este lado aquí les traemos un poco aquí y lo mostramos un poco aquí listo ok eso es todo por hoy ahorita vamos a cortar el vídeo y listo para publicarlo gracias gracias aquí está acá hay un túnel y uno tiene que pasar bajo esta montaña llegará hasta aquí quizás vamos a tener la oportunidad de grabar un vídeo en el túnel y poner en el vídeo ok ok aquí le dejamos y tenga mi feliz tarde bye 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 y ¡Gracias!